Los casos de COVID-19 en el estado mantienen un incremento sostenido por semana, siendo los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan con mayor registro de casos activos. De acuerdo con un recuento realizado por Meganoticias, de abril al mes de octubre los casos han aumentado 10.000%, 3.000% y 13.000% respectivamente en cada municipio, y a continuación presentamos cómo han aumentado mes a mes los casos en las tres ciudades. Al finalizar el mes de abril, Morelia tenía 44 contagios acumulados. En mayo alcanzó 181, lo que significó un incremento del 311%. En junio llegó a 694, lo que representa un aumento del 283% en comparación con el mes anterior. En julio alcanzó 2.462 contagios, es decir, crecieron 110%. En agosto superó los 2.609 y los casos elevaron 78%. El mes de septiembre cerró con 3.844 contagios acumulados, es decir, 47% más que el mes anterior. Hasta el corte del 19 de octubre, la capital del estado contabilizó 4.808 casos, es decir, un aumento del 23% de frente al mes de septiembre. En total, si se compara el registro del mes de abril con el mes de octubre, el número de casos crecieron más de 10.000% en la capital del estado. En el caso de Lázaro Cárdenas, al concluir el mes de abril se contabilizaron 124 contagios acumulados. En mayo alcanzó los 1.030, lo que significó un ascenso del 730%. En junio llegó a los 2.051, lo que representó un aumento del 99%. En julio sumó 2.746, es decir, los casos se elevaron 33%. Para agosto, el municipio sumó 3.331 casos, es decir, un incremento del 21%. En septiembre llegó a 4.371, esto fue un alza del 29%. Y hasta el corte del 19 de octubre acumula 4.688 casos, 8% más que el mes anterior. En total, si se compara el mes de abril con el mes de octubre, el número de casos crecieron 3.000% en Lázaro Cárdenas. En Uruapan, al cerrar el mes de abril se tuvo un registro de 16 casos acumulados. En mayo se alcanzaron 94. Esto significó un incremento del 487%. Para junio llegaron a 509, lo que representó un aumento del 441%, en comparación con el mes anterior. En julio acumularon 919 casos y se dio un alza del 80%. Para agosto, la ciudad llegó a 1.525 casos con un crecimiento del 65%. En septiembre fue del 32% el aumento al llegar a 2.015 casos. Y hasta el corte del 19 de octubre, el aumento es del 9% al sumar 2.222 casos. Si comparamos los casos registrados del mes de abril al mes de octubre, los casos de COVID-19 en Uruapan aumentaron 13.000%. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!